Hola, les habla su amigo el Avión Ramírez, jugador del Club León. Te esperamos en la feria del 14 de enero al 9 de febrero. Cuando nos visites no olvides tu cubrebocas, cubriendo nariz y boca al 100%. Respetar la sana distancia, lavarte las manos, usando alcohol en gel, respetando los aforos. Celebremos la magia, cumpliendo las medidas de salud. ¡Celebremos juntos la magia! ¡Gracias!